Dichos del árbol que dio de distintas flores pero nunca dio la flor que a mí me agrada la primera flor que dio fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó murió mi padre se me acabó el orgullo murió mi madre se me acabó el tesoro o muerte santa te llevaste lo que era tuyo y desde entonces el árbol se secó Dichoso el árbol que dio de distintas flores pero nunca dio la flor que a mí me agrada la primera flor que dio fue el ángel de mi madre y desde entonces el árbol se secó murió mi padre se me acabó el orgullo murió mi madre se me acabó el tesoro o muerte santa te llevaste lo que era tuyo y desde entonces el árbol se secó en un camión pasajero de esos que van pa' Sonora yo iba cansado y con sueño cuando subió una señora con unos ojasos negros de veras encantadora ahora llegando a los mochis yo le vi buenos modales le pregunté que donde era me dijo que de Nugales que iba para Magdalena a visitar a sus padres a visitar a sus padres desde Obregón y Mosquitos le aplicamos muy bonitos me gusta estar amigos y se me arrimó un poquito pero encantará de plano se dejó dar un besito dame otro beso en la boca pero que nadie nos vea que importa si aquí es Caborca agua aprieta o cananea iba para Magdalena ahora voy para Magdalena ahora voy a donde sea ahora voy a donde sea Guaymas y Puerto Peñasco Guaymas y Puerto Peñasco no crean que los he olvidado es que durmió entre mis brazos en San Luis Río Colorado y al cantar de a sus ojanzos le canto a su lindo estado y al cantar de a sus ojanzos y al cantar de a sus ojanzos y al cantar de a sus ojanzos llegó reggeando un viejito a las puertas de un valente un gallo que lo llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos rezaba Quería jugar los millones a una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo Rengo maldito te quitaré lo bocón Me gustaría más tu apuesta si le doblas el valor Después que hicieron el trato mostraron a un colorado Su clase era Johnny Jumper legítimo americano Todos los apostadores al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire se agarraron El giro cayó pa' atrás de la bechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Se había muerto el colorado El reino del gallo giro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallero ¿Por qué te crees que vales tanto que no? Te estás engrandeciendo Con tan bajo despotismo Pues no te voy a rogar Ni me quieres olvidar Para mí me da lo mismo Pues que te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás, cabón y olor Ni te perfumarás tanto Como lo ves después de todo Si vas a seguir creyendo Quieres una joya de oro Buscaré otra en tu lugar A ti te voy a cortar Pa' que veas que no te lloro Pues que te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás, cabón y olor Ni te perfumarás tanto Puedes andar con quien tú quieras Dándole vuelo a la hilacha Gozando de mil amores Pues ya no se va a poder Que me vas a convencer Porque en el mundo hay mejores Pues que te crees que por tu amor Yo voy a soltar el llanto Ya estarás, cabón y olor Ni te perfumarás tanto Que me ven en el mundo hayFemale Ya estarás, cabón y olor Estás, cabón y olor No te La cruz de madera de la más corriente Eso es lo que quiero cuando yo me muera Yo no quiero lujos ni mesa de adobes No quiero una caja que valga millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llanto, yo no quiero penas